Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En día de hoy les traemos el último vídeo de este 2022 y decidimos hacerlo haciendo una opinión sobre lo que ha sido para nosotros el 2022 de Xbox. Así que comencemos. Primero quiero comenzar con las expectativas que teníamos para este 2022. Para eso, vamos a revisar los juegos anunciados en el Xbox Showcase del 2021, en el cual teníamos lanzamientos importantes como la llegada de muchos juegos al Game Pass, juegos de Microsoft Studios y un cierre de año espectacular con Force Horizon y Halo Infinite, que bueno, ya venía de un año de retraso, pero que al final es un juego que gustó a las masas. En ese Showcase teníamos fechas para un gran juego triple A como Starfield. También teníamos a Redfall, en la que pintaba un 2022 fabuloso. Además que sabíamos que llegaba Stalker, Atomic Heart y a Playtime Requiem, juegos doble A de terceras compañías que estarían llegando a Xbox Game Pass en ese año. Sin embargo, a lo largo del 2022, todos esos juegos lastimosamente fueron retrasados. Creo que el hecho de que un lanzamiento de un videojuego pueda llegar a retrasarse es algo que le sucede a cualquier compañía desarrolladora. Le ocurrió a Xbox, al igual que también a PlayStation en el 2021 con God of War Ragnarok con Horizon Forbidden West, y Nintendo también sufrió este retraso con Zelda Tears of the Kingdom. En mi opinión, el problema no es que un juego se retrase, el problema es que no tengas un plan B para lanzar otros juegos del mismo calibre. Un plan que sí lo ha tenido PlayStation, que desde su día de lanzamiento nos ha traído juegos importantes, como Spider-Man más morales, Demon's Soul, Ratchet & Clank, Rift Apart, Gran Turismo 7. También nos trajo remakes como The Last of Us 1, The Uncharted, Director's Cut como Gods of Tsushima, Dead Stranding, entre otros juegos triple A. Además de exclusivas con terceras compañías como Kina, Stray, Sifu, entre otros. Luego también está Nintendo, que trajo Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3, Kirby and the Forgotten Land, Mario Mass Rabbit, Splatoon 3, Pokémon Legend Arceus, Pokémon Scarlet and Violet, entre muchos otros. Y Xbox solo al momento nos ha traído juegos como Halo y Forza, y que contamos los juegos triple A, también podríamos añadir a Microsoft Flight Simulator o a Psychonauts 2. Si bien Xbox ha tenido un buen año a nivel de Game Pass, a pesar de ser de esas tres compañías la que más estudio de desarrollo tiene, pues no ha traído ningún juego triple A, Remake o Ultimate Edition. Yo me esperaba que este año, aparte de la sorpresa de Starfield o de Redfall, también podamos tener un juego triple A como Contraband, Headley 2 o Forza Motorsport, quizás algún remake de Gears o de Fable. Sin embargo, solo tuvimos juegos como Pentiment, como Granded, como Asset Fall, por nombrar algunos de Xbox Studios que sí salieron en el estudio de 2022. Y no es por menospreciar esos juegos, creo que hay una gran masa que los ha disfrutado, pero al día de hoy, luego de muchos años en el mercado, en los cuales ya tiene Xbox, creo que al menos un juego doble A o triple A pudo caer en este 2022 como alguna sorpresa. A pesar de ser uno de los peores años de Xbox en relación al lanzamiento de estos estudios, el Game Pass ha tenido a los usuarios de Xbox, PC y Cloud jugando a muchos juegos a lo largo del año. Sinceramente, espero que este 2023 no esté solo acaparado por Starfield, Redfall y Forza. Espero, al menos algún lanzamiento triple A para la segunda mitad de 2023. Si Xbox no acelera esa maquinaria de sus estudios, la diferencia de ventas que le está llevando PlayStation seguirá alejándose, así como pasó con la generación de Xbox One. Pero en este caso, creo que Xbox está mucho más preparada, tiene más estudios, tiene el Game Pass, tiene el apoyo de Microsoft. Y claro, si le sumamos la compra de Activision Blizzard, el panorama cambia. Pero bueno, aquí solo estamos hablando de los lanzamientos triple A de Xbox King Studios. En mi opinión, al día de hoy, Xbox sigue teniendo el mejor catálogo de juegos por lanzar, en comparación a PlayStation o Nintendo. Esa es una opinión personal, porque creo que se vienen juegos como Headlee 2, viene Fable, The Ender Scrolls, los juegos de Bethesda, quién sabe los juegos que lanza Activision, entre muchos otros, también de Xbox Game Studios como Perfect Dark, entre otros. Así que creo que no es momento de perder esa fe en esos juegos que llegarán pronto. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, recuerden que nos gustaría leer sus opiniones, pueden dejarla debajo, en la caja de comentarios, sobre lo que ha sido para ustedes el 2022 de Xbox. Y recuerden también que si les ha gustado este video, apóyenlo con su like, y si no se han suscrito, suscríbanse que traeremos mucho más contenido a lo largo de este 2023. Bueno chicos, esto ha sido todo, gracias por estar aquí en Gecko Gamers, nos vemos pronto, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!